Cuidado que estamos en 102 de agotamiento y estamos a punto, estamos al borde de la muerte y acabamos de empezar ¡Yepa! Muy buenas chicharones, aquí estamos un día más en un vídeo de Dair Survival Aquí veis el micro, pero lo he acercado un poquito más para ver si reducimos un poquito así el eco y se oye un poquito mejor los vídeos Aunque yo creo que ya se veía bastante bien, pero bueno, ya me iréis contando qué tal lo veis Bueno, vamos con Dair Survival, que lo tenía un pelín, un pelín abandonado, bueno, no abandonado, pero sí que hace dos o tres días que no lo subía Estamos subiendo muchos juegos últimamente y vamos a continuar, nos habíamos quedado aquí al lado en las afueras de Murmansk Uy, qué grande se ve el símbolo aquí del coche, ¿no? estando aquí de cerca Bueno, ya sí que he estado antes un ratillo dejando todo lo que no nos podemos llevar Porque tenemos el inventario al 99%, ¿vale? Me llevo un montón de comida, bueno, la armadura justita Me llevo sobre todo comida, bebida y muchos componentes, ¿vale? Y aquí en la ubicación tengo que dejar sí o sí agua, pues bizcotes, cosas podridas, algunas vendas, algunas ollas Lo dejaremos aquí, en este punto de guardado, aquí yo creo que le vamos a poner una marquita, ¿vale? Puedo poner algo así como que es un campamento, venga, vamos a poner aquí la marca blanca Ponemos ahí como que queda ahí un campamento para saber que ahí hemos dejado objetos, ¿vale? Y en ese símbolo del coche rojo hemos dejado también ahí pues piezas de vehículos, gasolina, cosas que no nos podemos llevar, ¿vale? Así que vamos a seguir avanzando, no sé por qué me está subiendo Vale, debe haber una tormenta o algo así Cuidado que estamos en 102 de agotamiento y estamos a punto Estamos al borde de la muerte y acabamos de empezar Vale, debe haber, es que antes creo que ha salido como una tormenta de arena, una tormenta de radiación o algo así Así que vamos a tomarnos algo de vodka seguro, ¿vale? Para reducir la radiación, eso lo primero, ¿vale? Reduce, reduce Y vamos a tomarnos algo para reducir el agotamiento Que me imagino que en medicinas habrá alguna cosa Envenenamiento, hemorragia, no, esto no Agotamiento, ¿vale? Agotamiento, radiación y envenenamiento Mira, no me viene mal, me voy a tomar una a aplicar Que nos baje un poquito porque es que nos está subiendo un montonazo Y no sé por qué Y no sé por qué, pero estamos súper cerca de la muerte Así que nada, vamos a seguir avanzando un pelín Pero, en teoría Vale, debería irnos bajando No, no, para, para, para Ah, la tormenta de arena ha cesado Madre mía, vale, había tormenta de arena Sé que había, me había salido antes la notificación Pero, vale, perfecto Hay que estar a cubierto, cuando vienen estas tormentas de arena hay que estar a cubierto Que estamos al, pero al borde de la muerte Si llegamos a 115, morimos Ahora por suerte ya nos debería ir bajando Vale, vamos a ir, vamos a ir andando poco a poco Vale, que no quiero, que no quiero sustos En teoría ya sí que nos debería ir bajando el, el agotamiento Aunque sea despacio Pero si debemos subir un poco nos paramos Y nos tomamos medicinas o lo que haga falta, ¿vale? Sí que nos deberíamos haber puesto a cubierto Pero, oye, es verdad Pensaba que había pasado ya Es que he estado jugando esta mañana un rato Eh, y pensaba en serio que ya se había acabado la tormenta de, la tormenta de arena Pero no, no, seguía, seguía Seguía la maldita tormenta, ¿vale? Nos vamos a ir al siguiente pueblo Vamos a hacer ahí un pequeño campamento también al lado Aunque no tenemos espacio para nada Nos interesaría muchísimo Ahora mismo el intentar encontrar un, una carretilla Un, no exactamente como se llama A ver, que tenemos aquí en la, en la bici Vale, tenemos que encontrar Nos hace falta, eh, una carretilla Exactamente, o sea, me habéis dicho que se pueden encontrar en las obras ¿Vale? En las carretillas Que no se construyen, que se encuentran en las obras Así que, nos toca buscar una obra Nos toca, bueno, nos tocará seguramente pasar la noche aquí al lado de Olenegorsk Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es Para que nos vaya bajando un poquito la, el agotamiento Eh, seguirnos aquí Cortar un poco de leña Ahí estamos, 14 de leña Como tendremos que pasar aquí la noche Vamos a cortar un poco más 11 de leña Vamos a hacer la cabaña Pequeño campamento Vale, simple Y aquí está, leña Perfecto, encendemos Y lo que vamos a hacer es comer Tenemos todavía unos filetes aquí que tenemos Que se van a poner malos Del lince aquel que matamos En el último episodio, si os acordáis Así que nos comeremos un filete Nos vamos a beber uno de agua Y directamente antes de entrar a la ciudad Nos vamos a ir a dormir, ¿vale? Que así nos va a ir bajando un poquito el agotamiento Sobre todo porque si luego entramos en la ciudad Y nos sube la radiación Nos puede dar problemas también No hay que apurar tanto, chicos No apuréis tanto el agotamiento como yo Que a mí la verdad es que se me ha ido un poquito aquí la pinza Y no me acordaba de la, de la tormenta de arena Y fijaos que si llegamos a 115 Morimos Así que no interesa morirse en este juego Sobre todo porque Ya sabéis que estamos en modo internet Si morimos se acaba la partida automáticamente Así que, bueno Vamos a soltar cosas, ¿vale? Vamos a soltar cosas para poder recoger ¿Vale? Soltamos todos los componentes, por ejemplo Que no nos van a hacer falta para nada En las labores de búsqueda Y la comida igual Podemos soltar Pues prácticamente Nos podemos quedar con el filete No es una ciudad muy grande Así que nos quedaremos con el filete Una lata Y el agua Yo creo que con eso Nos puede valer Desde luego nos vamos a quedar con el vodka y el vino Esto fuera, esto fuera Ahora sí que vamos a tener que estar bien alimentados Comidos y bebidos, ¿vale? Porque Porque no podemos dejar que nos suba Para nada El agotamiento Nos dejamos esto Yo creo que una granada no nos va a hacer falta Sí que nos vamos a poner La máscara anti-radiación Por si acaso Bueno, nos vamos a esperar a meternos Para ver la radiación que hay, ¿vale? De momento nos vamos a quedar con el pañuelo Y 49%, ¿vale? Como tampoco nos vamos a poder llevar muchas cosas Pues tampoco me interesa dejar aquí muchas Me refiero Porque de la ciudad No nos vamos a poder llevar Muchísimas, muchísimas cosas Vamos a ver si hay algo interesante Pero si no Vamos a empezar por aquí Eh... Quiero ver la... La radiación que hay por... Vale, 0,3 radiación por hora Es muy poca ¿Vale? Es muy poca radiación Así que no me voy a poner la máscara Para no gastarla, ¿vale? Voy a tirar con el... Con la máscara respiratoria Pero no me voy a poner Esta máscara de gas, ¿vale? Que le queda poca durabilidad Y creo... Por lo que habéis dicho Si no me la pongo No se gasta, ¿vale? No lo sé si será así o no Pero bueno Así que vamos a buscar aquí Por lo menos un poquito de comida Cositas Que nos puedan servir Y ya de paso Pues en todo este tiempo Que nos vaya bajando Un poquito el... El agotamiento Mientras vamos llegando a ciudades Un poquito más importantes, ¿vale? Pero sobre todo nos interesaría Encontrar... Bueno Y sobre todo en el camino Pues intentar destruir todo Para ir bajando Vamos a recoger esto Bueno, de momento voy a recoger todo Que luego allí decidiremos Qué tiramos Y qué nos quedamos ¿Vale? El papel y los claros Vale Perfecto Vale Casa intacta Entrada 1 Vamos allá Vale Una cartera de colegio Estas No me interesan mucho Porque son peores que el petate Están... La cartera de colegio Creo que es una... Es una mochila intermedia Entre la... El petate básico El... Bueno, no se llama petate Entre el... No sé cómo... Ahora lo vemos Ahora lo vemos Es una capacidad... Te da capacidad de carga Pero creo que el 15% Entre la básica que te da el 10 Y la... El petate que creo que ya nos da el 20 ¿Vale? Creo que está al 15 Sí, carga 15 kilos Ahí está Eh... Y sin embargo en costura El saco, ¿vale? Que no me salía el nombre Nos da 10 kilos Y luego el petate que sé que tengo yo Nos da 20 Así que No nos interesa recogerlo para nada Y además creo que no se puede ni... Bueno Se puede desgarrar Pero no nos da... No nos da costura Así que no voy a perder el tiempo en desgarrarlo Me llevo el hilo Me llevo esto Me llevo esto Los trapos ya no Vamos a obtener chatarra de estas mesas Para subir la ingeniería Vale Vale, perfecto Venga, ya vamos bajando un poquito el agotamiento Que estaba siendo un poquito heavy ya, eh Vamos a ir aquí Y luego iremos a la segunda entrada, ¿vale? Que estos edificios grandes tienen siempre dos entradas Vamos a buscar De momento apuramos, ¿vale? La comida y el agua La podemos dejar subir un pelín más De hecho Bueno, espérate Que no sé cómo anda El filete Que tengo un filete que se va a poner malo Que espero que no se haya puesto malo ya Le queda una hora Vale, pues justo Para comérnoslo De hecho Antes de eso Me voy a comer un pescado ¿Vale? Porque el pescado seco ya sabéis Que nos baja el hambre Y nos sube la sed Como estamos al máximo de sed La sed no nos la puede subir Así que el momento justo Para comerse un pescado Es cuando estamos a 100 de sed Vale, así que me voy a comer un pescadito Me voy a comer el filete Y ahora sí nos bebemos Una botellita de agua Vale, además que así nos baja Vale, perfecto Vamos a buscar aquí más cosas Tiene que seguir bajando ahí El agotamiento Que hemos apurado tontamente, eh Hay que intentar tenerlo un poco más bajo De lo que lo suelo tener yo Que suelo estar demasiado alto Porque pasan estas cosas Nos sorprende una tormenta de arena Alguna cosa así Y la liamos, eh Y la liamos Y estoy, me parece a mí Forzando la máquina Demasiado Aunque bueno, también es la gracia, ¿no? Pues que sea Que sea bastante real Todo esto lo vamos a desgarrar Vale, no tengo No tengo espacio para llevarme nada De hecho Las cosas que no me puedo llevar Las voy a tener que ir dejando En pequeños campamentos Que luego más adelante Si tenemos capacidad de carga Pues a lo mejor vuelvo por ello O a lo mejor se queda ahí Ya veremos a ver Todo eso dependerá De lo que vayamos dejando Vamos a la segunda entrada Casa intacta Vamos Dame cositas Dame cositas guays Verdura podrida Ya sabéis que soy un amante De la verdura podrida Siempre me la como Me gusta ahorrar ahí Bastante en comida Y en cosas Y si nos comemos Y nos comemos La comida podrida Nos sube un poquito El envenenamiento Vale, pero el envenenamiento Si lo dejamos ahí Como en 6 O algo así No pasa nada De hecho yo normalmente Me lo suelo subir hasta 9 Que no pase de 10 Vale, importante Que no pase de 10 Pero yo hasta 9 O así Lo suelo subir Porque no nos No nos va a hacer todavía Bueno, sube a lo mejor Un poco el agotamiento Pero ya enseguida Nos va a bajar Y no nos va a dar problemas Vale Esto lo vamos a recoger Todo esto lo vamos a desgarrar Esto sí Esto también Madre mía Hemos estado a punto De morir Nada más empezar Tienen un poco más De cuidado yo creo Porque ya sabemos Ya lo estoy repitiendo Estamos en modo online En el que no se admiten fallos En el que si mueres Se acaba todo Así que Hay que tener en cuenta Que cualquier imprevisto Nos sale Y nos morimos Así que Y no nos vamos a poder Llevar todo esto Ni de broma Ni de broma Pero bueno Eso que es una farmacia O un mercado Exactamente que es El edificio que hay ahí A la izquierda Ahora lo veremos Pero bueno Lo que no tengo demasiada Es agua Tengo de momento Pero no tengo una barbaridad Así que no podemos No podemos despreciarla Tampoco el El agua Si tengo algo de agua Sucia La herviremos ahora Alimentario Ahora sí Nos vamos a tomar un poco de agua Que nos baje también Ya veis que además Bebiendo nos reducimos El envenenamiento De la comida podrida Así que Sí que me voy a tomar Un poquito de vodka Ahí está Que lo tengo en tecla rápida Vale Para que otra vez Estaba subiendo un poquito De agotamiento Y no interesa No interesa para nada Vale Nos llevamos esto 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 Las mesas Fuera No sé como andamos de ingeniería ya Pero estamos ganando bastantes puntitos aquí De ingeniería No, la madera Me he equivocado No quería recoger la madera La madera además pesa un montón Pesa pero un montonazo Cada uno que pilláis de madera Es prácticamente un 1% de carga Por lo menos en estos niveles de carga Que tengo yo ahora Claro A ver Vale Aquí hay cuerdas Hay piezas ¿Qué es eso de la bici? ¿O de qué es eso? Pero está tapando esto ahora Vale Piezas de la bici Pieza de la repuesta de la bici He dejado algunas En Murmansk Y me he traído algunas Vale También Para irla reparando Vale Que está ahí el 33% Y la iremos La iremos reparando Vale Pero no me podía llevar Todas las piezas de la bici Porque no tenía suficiente Capacidad de carga No tienes suficiente espacio En el inventario Así que Vamos a comer algo Estas Verduras podridas Nos sirven muy bien Para comer algo Y a ver si nos vamos ya de aquí Me tendré que comer alguna lata También Ya sabéis que Rompiendo latas Es una buena manera también De subir forja Vale La forja Es la habilidad yo creo Más difícil de subir Sobre todo al principio Así que Nos interesa Vamos a comer algo Nos vamos a comer una lata Que me he traído Vale Perfecto Nos vamos a beber Una de agua Que nos reduce un poquito Ya así Reducimos un poquito La radiación en el envenenamiento Vamos a buscar En estos cadáveres Bueno Por suerte todavía Vamos a aguantar Yo creo de sueño Nos va a dar Para revisar toda la ciudad Vamos Desgarramos todo esto siempre Vale Esta ropa Hombre Mirad a ver si tenéis la ropa Muy desgastada Porque hay tipo de ropa Que no se repara Yo hay algún tipo de ropa Que llevo encima militar Y tal Que no se repara Y para que llevéis de recambio Por si acaso No la podéis reparar Vale Pero si no Podéis reparar la ropa Que lleváis encima Y no hay mucho problema Que además Creo que sube costura También reparar la ropa Si no me equivoco Obtenemos chatarra De estas cinco mesas Vale Y esto Son Vale Tres piezas de repuesto Para bicicleta De hecho una La voy a gastar No sé si tengo Las herramientas encima Las botellas de agua De momento me las voy a llevar Para reparar la bici Vale Que hay que irla reparando De vez en cuando Ah Aceite de máquina No tenemos Me tiene que traer un poco No me di cuenta Bueno Ya encontraremos más adelante Aceite de máquina No os preocupéis No creo que sea Un gran problema El aceite de máquina Vamos por allá Farmacia Ahí está Perfecto Las medicinas Sí que Súper importantes En este juego Como nos muerde La rata No muerde Olicia Nos pase algo Importante De hecho ya habéis visto Antes lo mal que hemos pasado Con la tormenta de arena Vamos a llevar esto 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 Las vendas de momento Las voy a recoger Pero es que no me va a dar Para recoger todo Lo bueno es que Lo recogemos Y así lo dejamos ahora En el campamento Vale Ya hemos recogido Todo lo que había ahí Ahora lo dejamos aquí En el campamento Lo que Lo que no nos podamos Llevar Vale Vamos a Vamos a recoger Todo Estamos a 107 Vale A 107 Vale La hoguera ya se ha gastado Así que Como vamos a pasar aquí la noche Cortamos madera 19 de leña suficientes Hacemos hoguerita Antes de dormir Pues vamos a cocinar algo Vale No quiero No quiero gastar la comida enlatada El pescado seco tampoco Que me sube la sed Así que iremos gastando Pues El trigo sarraceno Si tenemos Tenemos raraño en el trigo No tenemos sarraceno Pues nada Grañones de trigo Que también Nos vale Incluso grañones de maíz Venga Perfecto Vamos a hacer como 2 Vale Comemos Comemos Que nos baja el hambre y la sed Y ya desde aquí Lo que vamos a hacer es dormir Directamente Que ahí ya nos tiene que ir bajando Ahora la La radiación Nos tiene que ir bajando El agotamiento Ya lo veis El cansancio En cuanto nos levantemos Comemos Bebemos Y A ver que dejamos Solo nos quedan 14 de agua Y veremos A ver que podemos tirar Vale Voy a tirar esta Me quería hacer una lámpara Pero Vamos a hervir agua Vale Y el agua Si que me la quisiera Llevar Por lo menos Si que vamos a Beber Vamos a hacer otro Más de comida Por ir gastando cosas Es que si no No nos vamos a poder Llevar todo Vale Vamos a hacer otros Grañones de De maíz Nos los comemos Y vamos a ver Y vamos a ver si tengo latas Para poder romperlas O algo así Porque como tengo ollas Para que me sirven De utensilio Vamos a ver si tengo latas Y si no veremos a ver Que decidimos tirar Vale Esto si perfecto Podemos obtener chatarra con ellas La chatarra la vamos a La vamos a tirar Y damos un segundillo Que limpio el inventario Y Y continuamos el viaje Vale Pues ya hemos dejado Algunos objetos aquí He tenido que dejar Algunas cositas aquí Vendas una cacerola Algunas balas Un poco de pescado Es que no nos No nos daba para Para guardar todo Lógicamente Así que vamos a Seguir avanzando Que al final Es lo que Lo que queremos Se nos hace Bueno es de noche No se nos hace de noche Es de noche Es de noche Y esta ciudad Lo malo Esta yo creo que vamos a pasar Ya volveremos a ella Y nos vamos a ir directamente Más adelante Para ir a A Candalanchaca Porque tenemos Tenemos misión Y por no hacerlo demasiado largo Vale Vamos a ver si allí Que tenemos misión Podemos conseguir El carromato Andamos muy mal despacio Y como volveremos aquí Pues volveré a revisar estas De hecho le vamos a ver Le vamos a poner aquí una Le vamos a poner aquí un Una estrellita Para saber que aquí Lo tenemos que revisar Perfecto Que así poniéndole Códigos Sabemos Que esa ciudad Está ahora mismo Sin revisar Le asignaremos la estrella A una ciudad sin revisar Y venga Vamos a darle caña Con la bici Esto ya Corre bastante más Que cuando íbamos Andando Desde luego Va mucho mejor Siempre por la carretera Vale Para correr lo máximo No metáis al páramo Ni a la costa Sobre todo No metáis a la costa Y al agua Si no tenéis una balsa Porque no vais a avanzar Nada Vale Y ahora quizás atraviese la ciudad Vale Quizás atraviese la ciudad Vamos a entrar y vamos a ver Que hay Pero Vale Nos vamos a ir directamente A poner un campamento aquí Vale Nos vamos a ir para acá Vamos a ir a poner un campamento Vamos a ir a la ciudad A hacer la misión Vale Lo primero Que es una de las cosas Que quiero hacer primero No me acuerdo Ni que misión Teníamos que hacer aquí Si os digo la verdad Tengo varias misiones abiertas Vea Ya El agotamiento Nos va bajando bastante Nos va bajando bastante Que ciudad era esta Eh Candalachatka 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 Vale Acabé de fabricar la bicicleta Me dio la vuelta con ella Vale Vale Perfecto Pero en el mapa Vale Pues tenemos que ir a Candalachatka Pues me imagino que cuando entremos Nos dará algún tipo de misión Pero antes Nos vamos a venir aquí Eh Aquí madera Si perfecto Pues venga Vamos a cortar madera 8 22 40 Perfecto Con esto ya nos podemos hacer aquí Una cabaña De momento fuego no Porque Bueno fuego si Porque vamos a hacer comida Venga Vamos a encender fuego Eh Vamos a gastar mechero Lo hacemos rápido Dejamos la leña aquí Que pesa un montonazo Los componentes Como siempre Antes de entrar Los componentes Los dejo todos Vale Comida Así que vamos a hacer comida Por supuesto Vamos a guisar un poquito De De trigo Nos vamos a hacer Tres De trigo Nos vamos a comer Dos de momento El siguiente Para beber agua Nos esperaremos A que pillar un poquito De radiación Y Y ahora si Vamos a soltar Diez de agua Vamos a soltar Esto 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 El vino Me lo llevo Por si acaso Esto lo suelto También Esto También Esto También Esto También Me voy a llevar El pescado seco Vale Que cuando estamos a tope Ahí de Cuando estamos a tope De De sed Y de hambre Nos viene guay Porque solo nos recupera El hambre Pero no nos da Ninguna No nos perjudica Vale 40% de carga Y de equipo Nos podemos llevar Todo Bueno las balas No porque las balas No las podemos usar Y la granada La granada me la voy a llevar Porque no creo que pese mucho Y no creo que Que nos haga falta Vengamos para la ciudad Y vamos a ver si hay suerte Vamos a ver que nos dice la misión Ver las ruinas de una tienda De cebos y aparejados Me ha animado a pescar Estoy junto al mar Y me estoy quedando sin comida Bueno tampoco es verdad eso Que tenemos bastante comida Si he podido fabricar una pistola Y una bicicleta Sin duda podría hacer una caña De pescar Haz una caña de pescar Con los diseños de supervivencia Vale Pues nos pide Leña Cuerda Alambre Cuchillo Todo lo que no tenemos aquí ¿No? Todo lo que hemos dejado En el campamento Vamos a echar un ojo a la ciudad De que estamos aquí Bueno Como es de noche Nos vamos a ir al campamento Y nos vamos a hacer La caña de pescar Que creo que aquí tendremos de todo Creo yo Leña sí Cuerda Alambre Cuchillo De todo Cañita de pescar Perfecto Oye Caña de pescar artesanal He terminado la caña de pescar Yo necesito cebo Podría buscar por la ciudad Pero probablemente ya tenga algo Que pueda usar Selecciona la caña Para empezar a pescar Puedes utilizar como cebo Gachas cocidas Biscotes Verduras podrías O cadáveres De rata Tienes que estar en el agua Con la caña y el cebo El tamaño de tu escatura Depende del tipo de cebo Y de la hora del día Vale Pues vamos a ir a pescar Aunque vamos a ver si tengo cebo Porque eso sí que No tengo ni idea Si tenemos algo de Algo de cebo Deberíamos Si tenemos biscotes Me los voy a llevar No tenemos verduras podridas Ni nada así Con los biscotes Nos apaña de momento Para no cargarnos demasiado Por cierto En el punto de guardado No hemos buscado todavía A ver que hay Nos vamos a ir al agua Vale Todo bien Sí Aquí estamos en la costa Aquí deberíamos ya Pescar ¿No? ¿Deberíamos pescar o qué? Sí Vale Ah vale Podemos usar la comida Vale Pero prefiero usar los biscotes Sinceramente Antes que usar la comida Mira Hemos pescado la primera El pescado se echa a perder Rápidamente Así que deberíamos freírlo O hacer una sopa con él Sigamos avanzando Consulto transmisiones Para recibir más instrucciones Vale Esta ya nos pide Que nos vayamos a Belomororsk Belomororsk Pero bueno Ya vamos a pescar Que no está mal Que no está mal Céntrate Céntrate Ya que estamos aquí Podemos pescar un poquito más ¿No? Aunque se va a poner malo El pescado Si no lo cocinamos Pero vamos a pescar ¿No? 23 usos Bueno Vamos a pescar un poco Mira Podéis usar el pescado fresco Para pescar más peces ¿Vale? Aunque no sé si No sé si renta mucho ¿No? Solo decímelo chicos ¿Renta usar el pescado Para intentar pescar tres veces? Porque claro Cuando pesquemos tres veces Guay Pero cuando no pesquemos nada Hemos gastado un pez Y no nos vale nada Voy a quitar los bizcotes ¿Vale? No he pescado nada ¿Veis? Es que a veces no pesca nada Un pescado fresco Venga Vamos a usar una de estas A ver ¿Veis? He gastado un pez Y no he pescado nada Venga Vamos a darle otra Quiero pescar tres veces No he pescado nada ¿Veis? Hemos gastado dos peces Para nada Y este Ya hemos gastado tres Más dos pescados frescos Vale Pues nos ha salido Igual Pescar que no pescar Así que prefiero usar bizcotes Que esto de usar pescado fresco No parece que salga Demasiado rentable Demasiado rentable Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a irnos de nuevo Al punto de guardado Lo que si puedo hacer Ahora que no tengo mucha prisa A ver si no A ver si pillamos alguna seta azul ¿Vale? Que sirve para hacer La sopa de setas Eh Y no se si sirve Para hacer alguna cosa más A ver si hay suerte Y pillamos seta azul Va Venga Venga una setita Hombre Una setita ¿Qué te cuesta? Bien Vale Me la llevo Me voy a comer un pescado seco Ahora que estamos a tope Ah no lo tengo aquí Si, si lo tengo aquí Ah bueno Esto también se está poniendo Eso aguanta Me como un pescado seco Ahora que no me puede subir la set Y me debo uno de agua Volvemos al campamento Y vamos por lo menos a revisar Esta ciudad a la que hemos venido Aunque también podíamos revisar La que nos hemos dejado atrás Vamos a intentar revisar las dos Y acabaremos luego aquí en el campamento Que yo creo que puede estar bastante bien Aunque Desde luego Lo que vamos a hacer es revisar La que está más cerca primero El pescado fresco Cuanto dura Tres días Podemos hacernos Han dicho Sopa de pescado ¿No? Agua pura Pez Sal Cuchillo Utensilio Y fuego Tengo de todo Nos quita agotamiento Hambre y sed Esta comida es muy buena ¿Eh? Resultado Uska Uska Vamos a hacer uno ¿No? A ver lo que dura también Esta comida es muy buena Esto de que te baje el agotamiento Importante Que ya sabéis que el agotamiento Es nuestro gran enemigo En el juego Dos días dura fresco Así que Ahora mismo está durando Más tiempo fresco El pescado Normal Así que Me voy a llevar el uca De hecho En comidas Me voy a llevar esta comida Me voy a llevar esta Bueno De hecho Esta me la podría comer El agua todavía no me lo lleve Me llevo esto Me llevo esto Venga Estamos al 40% Por lo menos para investigar esta ciudad Nos vale Nos vale Carretera Vale Son unas ruinas Vamos a ir por aquí Aquí va a haber coches Aunque Ya digo que ahora al principio Tampoco podemos usar en nada Bueno la gasolina Si que la podemos usar En el Me he hecho un Un hornillo Para cocinar Pero por ejemplo esto Podemos desmontar el coche Pero No nos va a servir de mucho Porque es que todas las piezas Y todo eso Bueno lo podemos dejar en el campamento Lo que nos llevemos Pero Bueno El aceite de armas si Porque el aceite este O el aceite de vehículo si Repuesto para coches Si me llevo todo Si me llevo esto Esto y esto Puedo con ello Si Para el momento me lo llevo Lo dejo luego ahí en el campamento Y tan campantes Bueno Las ruinas No vamos a pasar por ellas A ver si encontramos alguna obra Aunque como no he visto nunca ninguna obra No se como son Pero a ver si encontramos una obra Para encontrar una Una carretilla Para nuestra Para nuestra bici Que yo creo que es el El siguiente objetivo A cumplir Para subir un poquito La capacidad de carga Que tenemos Que ya veis que vamos Súper justitos Súper justitos Verduras podridas Mi comida favorita Vamos 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 a ver Todo lo que tienen los cadáveres Saca cosas Ahí estamos Vale Todo esto a desgarrarlo Siempre Siempre A no ser que andéis Escasos de ropa Y que tenéis que usar Alguna pieza La desgarramos Lo que si me voy a llevar Son estas Porque la máscara respiratoria No se puede reparar Entonces Me la llevo Y ella sola se va rompiendo Y ya está Se va rompiendo Se va rompiendo Yo la voy recogiendo Y tan campante Estamos ya a tope de sed Nos vamos a comer Un par de verduras podridas Esto me lo llevo Esto también Esto también Esto también Fuera las mesas Rápido Dos Tres Cuatro Fuera mesas Nos vamos A la segunda entrada Y de ahí nos iremos Al pequeño edificio ese Que no sé Que es exactamente No sé Si es otra farmacia Un centro comercial O que Hay más cositas aquí Que bien Venía bien Una carretilla Una carretilla Pero bueno Espero encontrarla pronto Para tener más capacidad De carga Y poco a poco Y más adelante Ya no sé Empezaremos a hacer más vehículos Pero nos queda todavía Bastante por avanzar Hasta llegar a eso No vamos a beber una de agua Bueno no sé No sé cómo andará el UCA este Le queda un día todavía Vamos a apurarlo un poco Cuando tengamos Ahora más hambre Más sed Nos quita el agotamiento también Así que A ver si podemos llegar Por lo menos al campamento A dormir Que sería lo importante Vale Lo llevamos esto Los trapos No me los llevo Es tontería Luego si no al final Los tengo que dejar tirados En el campamento Tengo Tengo suficientes vendas Eh Papel sí Y nos vamos a ir A este edificio Vale Ahí está Oficina de correos Vale Que no lo Ah la oficina de correos Mola porque tiene paquetes ahí Que son paquetes sorpresa Puede haber de todo Yo la última vez encontré Creo que comida en vinagre O algo así Que la comida en vinagre Es súper buena Dura para siempre Y recupera un montón de cosas Momento de tomarse La sopa de pescado Creo yo Que para eso lo hemos hecho Que además le quedan 23 horas nada más Nos va a bajar el agotamiento El hambre y la sed Maravilloso Maravillosa la sopa de pescado Y como ya no tenemos agotamiento Una verduritas Que las podemos usar para pescar Vale también Ya lo sé Pero bizcotes Dan un montón también Así que Vale Esto no nos lo vamos a llevar Lógicamente la vamos a desmontar Que con estas piezas ahora Repararemos la bici Estos paquetes Los vamos a abrir Una cacerola Un gorro Ah vaya guarrería Pero quien manda una cacerola ahí por correo Vale pues esto lo desgarramos Nos llevamos el vodka La cacerola Fuera esto Fuera esto Fuera esto Me llevo el papel Vamos a pasar por estas ruinas Pero yo creo que las ruinas son todas más o menos iguales Las ruinas hay siempre lo mismo Puede variar alguna cosita Puede haber algún cadáver Puede haber chatarra Puede haber alguna cosa así Ostras ¿Chatarra? Necesitaba Para hacerme el chaleco antibalas Eh Bueno una especie de chaleco antibalas No sé cuántas chatarra Ah sí, sí Pues necesitaba 60 de chatarra Así que Vamos a ver si puedo con ella Dime que puedo con ella Sí, 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 sí Creo que con eso tengo para el chaleco antibalas Chatarra 60 Perfecto Cuerda Alambre Clavo Todo eso tengo en el En el campamento Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Venga que nos vamos a ir equipando aquí Por si acaso Nos sale aquí quien sea Eh Dime que lo puedo hacer Que tengo todo aquí Yo lo di aquí a montar Bien, perfecto Y lo hace Si tiene bastantes cosas Ya lo hace Chaleco improvisado La verdad es que Es un chaleco antibalas Un poquillo Regulerito Pero bueno Pero bueno Venga Vístetelo Ahí está Con eso nos subimos aquí Fíjate Nos aumenta también La resistencia a la radiación Que no está mal No está mal Yo pensaba que iba a ser solo A pues eso Cortes, balazos Eso sí Pero no pensaba que me iba a reducir La radiación Vale Lo que sí vamos a hacer es Llenar Nuestro fogón Vale De gasolina Y a reparar la bici También Tenemos este fogón artesanal Sin combustible Que lo podemos llenar Con 500 de gasolina Vale Pues lo llenamos Pum pum Y aquí está 50 usos Ya lo llevamos ahí lleno de gasolina Y así podemos hacer fuego Puedes sustituir a la fogata Si tienes un poquito de gasolina Efectivamente Ahí está Ahí está Perfecto Vale Pues aquí Para irnos a la siguiente ciudad Vamos a dejar esto Me voy a comer otras Verduras podridas Porque ahora nos iremos a la cama Lo que vamos a hacer directamente Es ir a dormir yo creo Estamos súper cansados Y por la mañana Bueno Vamos a aprovechar un poco El cansancio que tenemos Y vamos a reparar la bici Vale Ahí está 53, 33 Vale Otra de reparación No sé cuántas piezas Me quedan de bici Estas son de coche Y estas de bicicleta Vale Me quedan tres Pues venga A dormir Nos vamos a la siguiente ciudad Bueno Más bien a la anterior La que nos hemos saltado antes Vale Para ver si pillamos ahí A ver si hubiera suerte Pillamos una carretilla Si no tendremos que probar suerte En la siguiente ciudad Hay que seguir avanzando Seguir sobreviviendo Pero no está mal Nos hemos hecho chaleco antibalas Y nos hemos ¿Qué más nos hemos hecho? Bueno chaleco antibalas ha estado bien Nos hemos hecho la caña de pescar Hemos aprendido a pescar también Por supuesto Así que no está nada mal Nos vamos a Cocinar Algo de comida Tenemos más pescado ¿Verdad? Dime que tenemos más pescado Lo tenemos encima Aquí está Vale ¿Podemos hacer otra sopa de pescado? O nos gastaba dos de pescado Nos gastaba dos peces Maldición Bueno pues freímos el pez Y ya está Ya pescaremos más Tampoco Tampoco hay que volverse loco Si no hacemos sopa de pescado Aunque es súper buena La sopa de pescado Súper buena Pescado fresco Fuego Podríamos ir a freír O sea Podríamos ir a pescar Claro Freímos Nos lo llevamos aquí 25 de hambre Pues venga Me lo como Ya haremos más sopa de pescado No os preocupéis Vamos a Cocinar alguna más De las cosas que llevemos Grañones de trigo Venga Dos grañoncitos de trigo Me los llevo Y no sé si en el inventario Bueno vamos a dejar por supuesto esto Todas estas piezas de De coche Bueno las de Las de bici también Eh Podemos dejar unas herramientas Que no nos van a hacer falta dos Este agua turbia Y Bueno componentes Como siempre Podemos dejar todos Y yo creo que No nos queda bebida Así que vamos a recoger Uf Pues no nos queda mucha bebida No nos queda mucha bebida Así que habrá que Que priorizar un poco La búsqueda de De bebida Como andamos de De carga 50% Que nos hemos llevado Que pesa tanto Por el combustible Que hemos cargado ahí O que Las ollas Que no nos hacen falta Ahora mismo Bueno no sé No sé si eran las ollas O que Lo que hemos hecho Bueno claro El chaleco improvisado Que pesa 7 kilos Que pesa 7 kilos No pasa nada Vamos para allá Estamos descansados Fijaos el agotamiento Como ya va bajando Estamos a 38 Ya de agotamiento Estamos ya Frescos Como una lechuguita Como una lechuguita Nos hemos metido directamente En una casa Sin pensarlo Pues a buscar Vamos a buscar Hoy día de búsquedas Día de búsquedas Hoy Día de De pillar cositas Nos estamos haciendo Pequeños campamentos Así que Yo por lo que estoy viendo Recomiendo eso Que dejéis Pequeños campamentos Los señalicéis Cerca de la carretera Para que podáis dejar las cosas No lo puede robar nadie Así que no os preocupéis Y yo creo que así Luego cuando tengamos A lo mejor un vehículo Un poco mejor Podemos ir Recoger las cosas Si es que nos hicieran falta Pero quizá no nos hagan falta Porque más adelante Seguramente encontraremos más cosas Pero bueno Las podemos dejar ahí Que al final Siempre nos da la posibilidad De volver a por ellas Rompemos las mesas Somos unos vándalos Vamos ahí Nos ponemos a buscar Buscamos los muebles Y los reventamos Buscamos ropa Y la rompemos Dirán Pero este Cualquier que me vea Dirán Este tío está loco Este tío está loco Viene aquí Y rompe todo Venga Vamos a ir por el lado izquierdo Volvemos por el lado derecho Esto tiene un montón de cosas aquí Esta casa Vamos a buscar otra vez Vamos a dejarle No me importa que suba Un pelín de agotamiento Pero así ahorramos Un poquito de comida y agua Mira Dos verduritas Que nos vamos a comer Buscamos otra vez Mucho me lo decís chicos No te comas la comida Podrida Úsala para pescar Bueno Para pescar uso los biscotes Que tengo normalmente Siempre bastantes De hecho creo que En el campamento anterior Creo que dejé unos cuantos Porque no podía con el peso Y dejé bastantes Y la comida Me recupera Veinte Diez de comida Diez de sed Y no está mal Así que Prefiero comérmela Y a los peces Usar biscotes Que ahora mismo de momento Tampoco es que los use Demasiado los biscotes Reventamos la chatarra Uy Había que haber buscado Primero los cadáveres Por si acaso había algo repetido Para recogerlo toda la vez Chatarra Chatarra Vale Pues venga Nos comemos Otra de estas Nos tomamos Un chupito de vodka Nos bebemos un No Nos vamos a comer Unas gachas de trigo Vale Que hay que irla gastando Que ahora solo las hemos cocinado Y nos vamos al siguiente edificio Vale Venga Más cositas Más verdura podrida Eso no puede No puede faltar nunca En cualquier mesa Un poquito de verdura podrida Cuando tengáis invitados en casa No os cortéis Servidles un poquito De comida podrida Que eso Quedáis con ellos Como reyes Como reyes Venga Vamos a buscar Aquí Cadáveres Cadáveres Si tuviéramos palas Los podríamos enterrar Para subir supervivencia Aunque no creo que sea Tampoco necesario Demasiado necesario El enterrar los cadáveres Para subir supervivencia Creo Creo No lo sé Los que vayáis más avanzado Seguro que lo sabéis A ver Que al final se me pone Mala la comida Y no quisiera Que está bien comer Comida podrida Pero ¿Veis? Más bizcotes Bueno Todo esto me lo llevo Y luego lo romperé En la base Para no Para no perder más tiempo Aquí Creo que me interesa Ver si encontramos Una carretilla Aunque creo que no hay Ninguna obra aquí Porque estos son otras ruinas Estos serán otras ruinas Y las ruinas Pues siempre lo mismo Podríamos buscar ahí El cadáver ese Y tal Pero bueno No vamos a perder tiempo En eso que tampoco Nos va a dar una maravilla De cosas Vamos a intentar ir Recogiendo lo que nos importa Que es comida Bebida Pues algunos Componentes Pues sí Los cintas aislantes Clavos Cosas que nos pueden servir Papel Cosas que nos sirvan Para ir fabricando cosas Para ir subiendo las habilidades Super importantes A ver si encontramos también Latas Cositas para ir subiendo La forja Que ya veis la forja La tenemos a 26 todavía No hemos subido ni siquiera El primer nivel de forja Que la verdad es que no he visto Ni lo que nos da H hierro Clavos Fuelle Mira nos puede Nos hace una forja Madre mía No sé exactamente Para qué sirve Pero bueno Lo iremos viendo Lo iremos viendo Esto me lo llevo Chatarra por aquí Pum 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 Chatarra afuera Me llevo esto Comemos Mira me voy a comer Un par de verduras Para compensar Me bebo un poco de agua Aunque El agua ya hay que empezar A administrarla Aquí no hay Vale no hay No hay donde buscar agua Aquí Vale pues vamos Un poco fastidiados De agua Así que no nos vamos A entretener demasiado Me voy a llevar esto Esto lo romperé En el campamento No nos vamos a entretener demasiado Porque el agua Va a empezar a ser un problema Creo que en el otro Había cráteres En el otro pueblo Y ahí podemos buscar agua No nos podemos quedar sin agua De hecho estaría bien Que en algunos puntos En alguno de esos campamentos Busquéis agua además Y dejéis ahí agua Por si acaso Vale Si tenéis una urgencia Siempre podéis ir a ese campamento Y pillar agua Cuando os haga falta Vale vamos teniendo Hombre sed Cansancio De todo Pero ya estamos Acabando este pueblo Vamos 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 Vale perfecto Bueno esto Como decía Me lo llevo Vale Y ya lo romperé Luego tranquilamente Para no estar todo el Todo el vídeo Rompiendo Rompiendo cosas Que hoy nos hemos dedicado Mira pescado seco Papel Perfecto Y nos queda este edificio Nos queda este edificio Luego miraremos la carretera A ver si hay algo Pero no lo tengo muy claro Que vaya a haber algo ahí En la carretera No se ve ningún coche Ni nada así Aunque ya digo Ahora de momento Gasolina y todo eso Lo único para el fogón Es lo único que me ha pedido gasolina Lo demás Muy complicado Que lo podamos usar Todo lo que son piezas De coche De moto Todo eso Hasta que no subamos Más de nivel Si que nos interesa Subir la ingeniería Oye me estoy aquí Pasando aquí Y tal Y está subiendo el agotamiento Un montón Vale Vale Le vamos a dejar que suba un poco más Y nos comeremos el pescado El pescado seco ¿Vale? Para no gastar otra cosa E ir gastando el pescado seco Cuando subamos a 100 Vale Aquí está Nos comemos Pescado seco Que nos sube la sed Pero que ahora mismo No nos la puede subir Nos comemos 3 De pescado seco Vale Y Nos vamos a Beber un poco de agua Vale Estamos regulín ya de agua Nos quedan 3 botellas de agua Es brutal Llevamos esto 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 lo rompemos Y nos llevamos Ay que había 5 Calla Podría haber dado a romper 5 directamente No me he dado cuenta Nos llevamos las cerillas Ahora que en el siguiente Y nos vamos al campamento Y ahí acabaremos Que otra vez acabamos el capítulo Otra vez altos de agotamiento Sobre todo porque no nos hemos tomado Aquí un poquito de vodka Para bajar el agotamiento Aunque nos ha subido El cansancio Y veremos a ver si llegamos al campamento Y no nos dormimos por el camino Suerte que estamos Mira aquí nos vamos a encontrar agua Que nos va a venir muy bien Si no pues gastaremos alguna cosa Ahí tenemos tabaco creo Para bajar el El cansancio Aunque nos sube el envenenamiento Creo Si no recuerdo mal Pero bueno Antes de quedarnos dormidos Aquí encima Lo que sea Lo que sea Pero había que bajar también La radiación Vale A ver si pudiéramos Hay que Si queremos vivir Si queremos vivir Nos tenemos que tomar uno de estos Nos sube el envenenamiento Pero Nos va a dar suficiente Nos va a bajar suficientemente El cansancio Como para Como para poder llegar a la base Vale Este agua nos va a venir muy bien Cuchillo Me llevo la ropa Ya digo La ropa la rompen en el campamento Pero de momento Pues es lo que hay Tenemos chatarra de esto Que nos suba un poquito más La ingeniería Que por cierto La ingeniería ¿A qué nivel la tenemos? 288 de 500 Bueno va subiendo Va subiendo Y para esta que necesita Motocarro Motosierra Madre mía Y tal motosierra Que cosa más rara Vale aquí hemos buscado todo Vamos a buscar aquí en la carretera Por si hay que subir alguna cosa Pero no Aquí no hay nada Ya me imaginaba Que no había nada Vale Pues Vámonos para allá Tenemos un poquito Alto el agotamiento Pero bueno Como ahora seguramente Estaré aquí un tiempecito Eh Decidiendo que me llevo Más adelante Que dejo Cocinando Eh Comiendo Descansando Todo esto Pues nos bajará Para el siguiente capítulo Ya tendremos el agotamiento Un poquito más bajo Para no sufrir tanto Como hemos sufrido Al principio del capítulo Espero la verdad Que os haya gustado Hoy ha sido un día De búsqueda De avanzar un poquito De buscar en las ciudades Sobre todo Pero de búsqueda Nos hemos hecho este Este chaleco Que la verdad es que Oye Bastante guay Nos vamos ahí protegiendo A ver si me pongo a reparar Un poco la ropa también Que la tengo hecha Unos zorros Oye no me he puesto Claro si me estaba subiendo La radiación No nos habíamos puesto La máscara respiratoria Vale se había roto Hay que estar pendiente siempre De ponerse la máscara respiratoria Oye no que no lo había visto Desde que había empezado A jugar Iremos para las siguientes misiones Vale que Bueno esta es la que estaba al final Petra 2 También parece que está lejos Bueno 616 kilómetros Seguiremos avanzando Ya veis que nos vamos dejando Cosas atrás Vale por supuesto Pero es que no hay otra manera No nos podemos No nos podemos llevar todo Ahí van quedando simbolitos Atrás de cosas que quedan Por revisar No le quedaría dar andar ahí Así que no andes para allá Y ya digo Más adelante Si conseguís un vehículo mejor Quizá rente irse atrás A por las cosas Quizá no Lo iremos viendo Lo iremos decidiendo Desde luego yo me voy a quedar aquí Comiendo, bebiendo Cocinando un poco Y haciendo que nos baje un poco El agotamiento Porque no quiero tener otro susto Que nos vayamos a morir Que si nos morimos Se acaba la serie Y no quiero que se acabe la serie Sobre todo tan pronto Si morimos al final Bueno pero Morir ahora Sería todo un desastre Si os gusta este vídeo Esta serie Dejadme un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis Que aquí lo más importante Es Supervitaminase Y me realizase ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!